Yo nací en Colombia y soy vecino de Vitoria Gasteiz. En las próximas elecciones municipales de mayo voy a votar. Si vives en Gasteiz, tú también puedes decidir cómo quieres que sea nuestra ciudad. Inscríbete en el Censo Electoral de Residentes Extranjeros. Te darás más información en las oficinas de atención ciudadana de los centros cívicos o si llamas al 010. CC por Antarctica Films Argentina